El sentimiento se nació con la tristeza y el dolor Por no poder cumplir la promesa que te hice yo No es tan fácil de verdad tener con esto que cargar La promesa veo poco a poco desaparecer No hay forma de perder si no he llegado aún Mantendré mis sueños, esto no es el final La vida seguirá y estas metas debo seguir Para poder de llegar alcanzar Tal vez no todo lo pueda yo cumplir Pero sé que puedo intentarlo realizar ¿Por qué formamos fuertes lazos tú y yo? Debo intentar nuestra misión Realizar Aunque no sea tan fácil Intentaré dejar atrás La gente que decía que no lo podía lograr Estando solo de noche En medio de la oscuridad Mi corazón en mil pedazos se llegó a romper Bebo en mi confiar No quiero perder nunca más Vamos ya, está bien Nada me detendrá La vida seguirá Pronto te veré otra vez al recordar Aquella sonrisa Cuando veo alas aves aletriar muy alto Parece el tiempo rápido pasar Que tú y yo podemos intentar cambiar Y desviar el cielo poder volar Tal vez no todo lo pueda decir No pueda yo cumplir Pero sé que puedo intentarlo realizar Porque tengo promesas hechas por ti Tengo que luchar por este ideal No puedo volar como las ramas en el cielo Pero hay algo que podemos hacer Corramos juntos para poder llegar Debemos intentar nuestra misión Realizar Amén Mamén Amén 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 ¡Gracias!